La selección española de baloncesto consiguió poner un pie en semifinales del Eurobasket 2022 tras la victoria ante Finlandia en cuartos de final, donde pudo dejar un marcador a 90-100 para la familia, que lleva una media de 100 puntos anotados por partido. En este primer encuentro de las semifinales, los españoles se ven las caras con la selección alemana de baloncesto a las 8 y media de la tarde en el estadio Mercedes-Benz de la ciudad de Berlín. Esta será la undécima semifinal continental seguida para España. El capitán de la selección, Rudy Fernández, aseguraba a los medios que hay que disfrutar este momento porque no saben si se volverá a repetir. Ahora los nuestros tienen la oportunidad de asegurarse una medalla que llevarse a casa del Eurobasket y que sería la séptima consecutiva.